Tim Burton incursiona por primera vez en una serie de televisión trayéndonos un spin-off de Los Locos Adams, pero centrado en Merlina, la peculiar y siniestra hija de esta familia, quien de repente se ve envuelta en una investigación de una ola de asesinatos que ocurren en su nueva escuela. Tim Burton llevaba años queriendo hacer algo sobre la familia Adams. Anteriormente estuvo a nada de dirigir la película de 1991, pero conflictos de agenda se lo impidieron y años más adelante estuvo a bordo de una película de stop motion que fue cancelada. Así que cuando los showrunners llegaron con él con este nuevo proyecto y le entregaron el guión, el cineasta no dudó ni un segundo en unirse, especialmente porque logró identificarse con la visión del mundo de Merlina, pues cuando él estaba en la escuela se sentía de una manera muy similar, al igual que la relación que tenía con sus padres y como persona en general. Al final Tim Burton dirigió cuatro de los ocho capítulos de esta serie. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana. Recuerda suscribirse a este canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subimos un video nuevo. En este video te contaremos algunas curiosidades de Merlina. Los Adams son una de las familias más famosas del cine y la televisión. Su origen viene de una tira cómica que Charles Adams, el creador, comenzó a publicar en The New Yorker por allá de 1938 y posteriormente fueron adaptadas a la televisión. Desde entonces han surgido varias películas y programas de televisión sobre esta familia tan normal. La primera fue la serie de televisión de 1964 que se convirtió en un clásico. Después llegó la película de 1991 protagonizada por Raúl Julia y Angélica Houston que también contó con una secuela que se estrenó en 1993. Incluso en 1998 hubo una tercera parte, solo que no fue protagonizada por los mismos actores y por ende no tuvo el éxito deseado. También hubo una serie animada producida por Hanna Barbera en 1992 y una serie live action en 1998 que honestamente pasó sin pena ni gloria. Recientemente en 2019 llegó a los cines una película animada que justo estrenó su secuela el año pasado. Y si bien algunos de los miembros como el tío Lucas tiene habilidades sobrehumanas como el poder de conducir la electricidad, en ninguna de estas adaptaciones Merlina había tenido poderes como los que tiene ahora en esta nueva versión de Netflix donde nos presentan a un personaje con poderes psíquicos y es uno de los cambios más grandes que se le han hecho. Merlina se rodó totalmente en Romania en sitios como Transilvania y Bucarest. El castillo de Cantacucino sirvió como un escenario perfecto para la Academia Nevermore, castillo que por cierto está abierto al público, así que si quieres visitarlo puedes hacerlo. Mientras que para las tomas del pueblo se construyó por completo en los estudios Boftea. Dado que la cabeza de la familia Adams en el idioma original se llama Gómez, para los showrunners era importante profundizar más en la ascendencia latina de Merlina, papel para el que audicionaron cientos de chicas. Pero desde que hicieron la prueba con Jena Ortega, el equipo creativo sabía que había encontrado a su Merlina. Por su parte, Jena Ortega se metió muchísimo en su papel y para poder interpretarla aprendió a tocar el violonchelo, tomó también clases de canotaje, esgrima, tiro con arco e incluso alemán. Sin embargo, una de las cosas con las que más batallaron fue la expresión de Merlina, porque todos querían cosas distintas para ella. Tim Burton la quería así, tal como la vimos, sin expresión o emoción alguna, mientras que los otros directores no confiaban del todo en que funcionaría, pues temían que todo fuera demasiado plano. No obstante, Tim Burton admitió estar fascinado con el trabajo de Ortega y la llegó a comparar con una actriz de cine mudo porque es capaz de comunicar sin decir una sola palabra. La elección de Luis Guzmán como Gómez u Homero Adams como nosotros lo conocemos causó muchísima polémica cuando las primeras imágenes promocionales salieron a la luz del actor caracterizado porque muchas personas lo estaban comparando con el aspecto de actores que han interpretado a este personaje anteriormente como John Astin, el de la serie de los 60 o Raúl Julia, el de las películas de los 90, quienes a simple vista eran más atractivos y es que esa era una de sus peculiaridades. Sin embargo, la serie de Netflix no se basa en los live actions anteriores, sino más bien en los cómics originales creados por Charles Adams y ahí sí, si lo comparamos, su aspecto resulta completamente fiel a la caricatura, mucho más que Astin y Julia, así que esta es la primera vez en una adaptación que Homero realmente se parece al personaje. Y con 66 años, Luis Guzmán es también el actor de mayor edad que ha interpretado a Homero en pantalla. Cualquier fan de Los Locos Adams reconocería que la señorita Thornhill, la única normie de Nevermore, es interpretada por Christina Ricci, que es la misma actriz que interpretó a Merlina en las películas de los años 90. De hecho, la gran mayoría cuando pensamos en Merlina, pensamos precisamente en ella, en su versión. Así que la verdad fue muy épico verla en un nuevo proyecto relacionado con Los Locos Adams. Pero, a pesar de lo increíble que es ver nuevamente a Ricci, tal parece que la actriz fue incluida casi de último momento. Resulta que originalmente Thora Verge tenía un papel muy similar al de ella, pero tuvo que dejar el show a la mitad de la filmación por motivos personales. Entonces, Christina entró en su lugar y admitió que aceptó el papel porque es parte de su historia y además de que su personaje es divertido y muy diferente a lo que había hecho anteriormente. Y a pesar de tener a Christina Ricci tan cerca, Jenna Ortega se mantuvo muy al margen respecto a pedir algún tipo de consejo. De hecho, nunca hablaron sobre Merlina como tal, pues Ortega no quería imitarla sino tener una representación única, ya que al final de cuentas son dos Merlinas diferentes. Es bien sabido que el atuendo de Merlina es sombrío en todas las adaptaciones, pero en esta serie Merlina únicamente viste de blanco y negro, mientras que los demás personajes que la rodean usan colores para hacerla resaltar. Imagínense, ni siquiera los extras tenían permitido utilizar el blanco y negro. Además de que la colocaban también en entornos que resultaran contrastantes. Si observan, ningún sitio del pueblo está pintado de blanco y negro. Incluso, el uniforme en la Academia Nevermore fue hecho especialmente para ella con una franja gris y negra y no moraduco negro como lo llevan los demás. Básicamente, todas las adaptaciones de la familia Adams han contado con el tema clásico de esta familia que todos conocemos, pero creo que esta producción, con el afán de alejarse de ellas, optó por entregarnos un opening totalmente distinto creado por Danny Elfman, aunque aún sigue siendo espeluznante. Pero, a pesar de no contar con el tema clásico de la familia Adams, sí hay dos referencias a esta canción a lo largo de la serie. La primera surge durante una conversación entre Merlina y Tyler donde el chico le dice, ¿no eres aterradora, solo algo chiflada? A lo que Merlina le responde, prefiero aterradora. Este es un guiño a la letra de la canción en el idioma original donde son descritos como aterradores y chiflados. Y la segunda referencia se da cuando Merlina descubre que la contraseña para entrar a la biblioteca secreta fundada por sus antepasados son dos chasquidos que creo que es la mejor referencia a dicho tema que popularizó la serie de los años 60. Y lo mejor es que obtiene un significado más profundo sobre esta familia. Pero sin duda, lo que lo hace aún más icónico es ver al personaje de Christina Ricci haciendo también un doble chasquido en determinado momento. Como ya lo habrán notado, en el idioma original la gran mayoría de los personajes de Los Locos Adams tienen nombres muy distintos a como nosotros los conocemos de este lado. Pues el nombre original de la protagonista no es Merlina sino Wednesday que significa miércoles. De hecho, así fue nombrada la serie en gran parte del mundo con excepción de México y algunos países de Latinoamérica donde la nombraron Merlina. Pero todo este asunto confuso tiene una explicación. Resulta que cuando salió la serie de la década de los 60 las reglas del doblaje no estaban del todo establecidas así que era muy común que los encargados cambiaran los nombres de los personajes a su gusto para que el público conectara mejor con ellos. Y es que, admitámoslo, Wednesday es un nombre extraño. Pero la realidad es que cuando Charles Adams publicó la historieta en The New Yorker, los personajes no tenían nombre. El de Wednesday lo tomó prestado de una canción de cuna de 1838 que nombra todos los días de la semana y precisamente la línea de donde sale dice El niño del miércoles está lleno de pesar. Algo que sin duda va muy ad hoc con Merlina. Y esto es algo que también explica Morticia en el primer capítulo de esta serie cuando dice que eligió el nombre de su hija gracias a su canción de cuna favorita. La primera vez que conocemos a Pericles, el hermano menor de Merlina está amarrado adentro de un casillero y con una manzana en la boca lo que desata la furia de su hermana y provoca una serie de eventos que la llevan directito a la expulsión de la escuela. Aquí lo interesante es que en la película de 1991 conocimos a Pericles también de una manera muy similar. Pues al inicio de la cinta lo vemos igual, amarrado y sosteniendo una manzana con la boca. La única diferencia es que es Merlina quien lo tiene así. Pues digamos que está practicando tiro con arco, que de hecho es una de las actividades extracurriculares de la Academia Nevermore. Lo curioso es cuando Xavier le pregunta si ha usado arcos y flechas y Merlina le responde que solo con presas vivas. Así que ya sabemos a qué clase de presas se refiere. Las placas del vehículo de la familia Adams están registradas en Nueva Jersey, el lugar de donde era originario Charles Adams. Además de que con la combinación de números y letras, se puede leer perfectamente el apellido Adams, sin olvidar lo apropiado que es que sean completamente en blanco y negro. El escritor Edgar Allan Poe es conocido por su literatura oscura y poemas góticos y es un nombre que cobra muchísima relevancia en esta serie, pues hace referencia a él en varias ocasiones. Para empezar, es uno de los poetas favoritos de Merlina. En la serie, el escritor fue presentado como un ex alumno destacado de la Academia Nevermore, que por cierto, el nombre de la Academia es una referencia a su poema de 1845 titulado El Cuervo, donde el pájaro repite constantemente la palabra Nevermore o Nunca Más. Este animal vuelve a ser mencionado cuando Morticia llama a Merlina un cuervo por el tipo de visiones que tiene ya que son más fuertes y poderosas. También, en el segundo capítulo, luego de ver a Rowan con vida, Merlina cita una línea de un cuento de Edgar Allan Poe titulado El Sistema del Dr. Tar y el Profesor Feather, y por último, las canoas que compiten en la Copa Poe deben ser pintadas basadas en un cuento de este escritor. Y ya que mencionamos a la Academia Nevermore, creo que Tim Burton tomó algo de inspiración de Harry Potter porque comparte muchísimas similitudes con el colegio Hogwarts. Empezando porque ambas son escuelas exclusivas para personas con ciertas habilidades y dentro de la misma se dividen en grupos o casas. Hay competencias entre estas casas. Ambas tienen también una tipo cámara secreta. En Harry Potter, la Cámara de los Secretos fue construida por Salazar Slithery y para entrar se debe hacer en lengua parcel. Mientras que en Merlina, para acceder a la biblioteca secreta, se necesitan de dos chasquidos. Tanto Harry como Merlina tienen una profecía que deben cumplir. Además, ¿qué me dicen de la cicatriz que Merlina se hace en el primer capítulo luego de enfrentar a Bianca? La cicatriz le queda justo arriba de la ceja, tal como la que tiene Harry Potter, aunque como sabemos, él se la hizo por otras razones. Los normies vendrían siendo como los moguls, solo que en el universo de Harry Potter, los hechiceros se refieren a los moguls de manera despectiva, mientras que en el mundo de Merlina, los normies son los que tratan como marginados a los estudiantes de esta academia. La habitación asignada en la academia para Merlina se llama Ophelia Hall y si bien Merlina se maravilla con la idea de la referencia al personaje de Hamlet, el cual muere de una manera muy trágica, en verdad, este nombre cobre importancia, pero por otra razón. En la serie de televisión de los años 60, Ophelia era el nombre de la hermana de Morticia y si bien en esta nueva serie de Netflix se llegaron a mencionar a otros miembros de la familia Adams, omitieron por completo a la tía de Merlina. Así que para contrarrestarlo, esta fue la manera que encontraron para hacerle una referencia a la alegre Ophelia Frump. Como lo mencionamos anteriormente, la academia Nevermore se divide en grupos o mejor dicho, especies, específicamente en siete. Los vampiros, conocidos también como los colmillos, que debido a la sensibilidad que tienen a la luz, generalmente los vemos portando lentes oscuros y de acuerdo con In It, algunos de ellos llevan décadas en la academia. Los hombres lobo, alias pieles, es el grupo al que pertenece In It. Ellos se destacan durante las lunas llenas porque es cuando se transforman y no dejan de aullar toda la noche. Las sirenas, conocidas también como escamas, tienen la habilidad de manipular a las personas a través de su canto. La alumna más destacada de este grupo es Bianca, la queen bee de la escuela. Los psíquicos podríamos decir que son la especie predominante y tienen varios poderes que a su vez son heredados por sus familias. Por ejemplo, tenemos a Merlina con sus visiones, Xavier con sus sueños premonitorios e incluso el poder animar a sus dibujos. Rowan tiene el poder de la telequinesis y Eugene puede comunicarse con las abejas. Las górgonas son criaturas basadas en la mitología griega y el ejemplo más notable es Medusa. Así que, para evitar accidentes en la escuela, estos alumnos deben de llevar gorras o algo en la cabeza para ocultar a sus serpientes y no andar convirtiendo en piedra a la gente, tal como le pasó a Ajax, quien fue víctima de sí mismo. Afortunadamente, es solo un evento temporal. Los cambiaforma es la especie a la que pertenece la directora Wims, a quien vimos transformándose en Rowan y Tyler, incluso nos dicen que en el pasado, cuando era estudiante, se transformó también en Judy Garland para el concurso de talentos. Y por último tenemos a los Hyde. Esta es la especie más marginada y con justa razón, pues a raíz de que la madre de Tyler, quien también era Hyde, se volvió violenta e impredecible, les prohibieron el acceso a la escuela. En la serie nos dicen que un Hyde tiene una apariencia humana y está inactivo hasta que un evento traumático o la hipnosis desencadena su transformación. Weathervane, el nombre de la cafetería donde trabaja Tyler, es un guiño a la revista estudiantil de Westfield High School, donde Charles Adams, el creador de la familia Adams, trabajaba como director de arte y también donde llegó a publicar varias viñetas hasta su graduación. Otra cosa interesante sobre esta cafetería es que las veletas metálicas que están colgadas en la pared del fondo le rinden tributo también al director Tim Burton, pues hacen referencia a sus películas más famosas. Una de ellas tiene un sombrero por Willy Wonka y la otra es un jinete sin cabeza por Sleepy Hollow. Debido a su ascendencia latina, nos dejan ver que a Merlina le gusta escuchar música en español. La primera vez ocurre mientras Merlina está trabajando en su novela y se puede escuchar de fondo la canción La Llorona de Chabela Vargas, un tema que a decir verdad va muy ad hoc con el mood de Merlina y la segunda ocasión ocurre mientras Merlina está trabajando en su pizarrón con pistas para dar con el monstruo. Este segundo tema es Tierra Rica de Carlita Jiménez. Las gárgolas de la escuela que le dan ese toque gótico arquitectónico en realidad representan a las diferentes especies que existen a la escuela, así que podemos encontrar en las paredes lobos, vampiros, górgonas y sirenas. D2 no es un animatrónico ni fue hecho con CGI, sino que fue interpretado por un actor real. Se trata del mago e ilusionista Víctor Dorobantu quien utilizó un traje azul completo tal como en la vieja escuela y una prótesis en la parte superior de su mano para hacerlo ver como una muñeca andante. Generalmente, el pobre se la pasaba en posiciones muy incómodas ya que debía colocarse detrás de las paredes y agachado bajo escritorios, el piso o la maleza, así que no me van a poder negar que dedos se llevó las palmas. En el primer capítulo nos cuentan un poco del pasado de Merlina y que a raíz de que unos chicos malvados le mataron a su mascota, un escorpión llamado Nero, fue que se volvió tan fría. Era evidente que si Merlina tenía una mascota, tenía que ser algo de este estilo. Recordemos que en la serie de televisión, Merlina tenía una araña por mascota llamada Homero y tal vez la escena del flashback de su cumpleaños cuando está rompiendo una piñata en forma de araña que contiene cientos de arañas, es un guiño a esta criatura. El rechazo de Merlina hacia los colonizadores o peregrinos no es nada nuevo. En la segunda película de los 90, Merlina quema el campamento como protesta a la conquista americana. De hecho, da un discurso sobre cómo los peregrinos robaron la tierra de los nativos y los obligaron a vivir en reservas. Algo parecido al discurso de Merlina de Netflix, quien se queja de que los dulces que venden son cosechados por indígenas oprimidos, además de que ignoran todo el genocidio que los peregrinos cometieron. Cuando Merlina toca la campana en la cafetería, Tyler le responde con un, llama usted, una evidente referencia a la serie original donde Largo solía responder exactamente de la misma forma cada que alguien tocaba la campana. Cuando Merlina le lleva información al jefe de policía que podría ayudarlo a resolver los crímenes recientes a cambio de darle acceso a la investigación, él rechaza su oferta, la llama a Vilma y le pide que ella y su pandilla de Scooby-Doo se dediquen a lo suyo y le dejen este asunto a los profesionales. Esta es una referencia a un episodio especial donde hubo un crossover entre los Addams y Scooby-Doo titulado Wednesday is Missing que se transmitió en 1972. El capítulo se trata de que por un accidente la pandilla llega a la casa de los Addams y se ven obligados a quedarse en la casa a cuidarla luego de que Homero y Morticia se van de luna de miel. Sin embargo, las cosas se complican luego de que Merlina es secuestrada así que deben resolver el caso antes de que regresen sus padres. La singular y épica manera de bailar de Merlina al ritmo de Go Go Monk de The France fue coreografiada por la mismísima Jenna Ortega. La actriz contó en Twitter que tomó inspiración de Susie Sue, Bob Fossey, responsable de la coreografía de The Richmond's Frog, Lisa Laurie, quien interpretó a Merlina en la serie original, la cantante Lynn Lovitch, Dennis Laban, un actor famoso por sus secuencias de baile y también se basó en imágenes de archivo de bailes góticos de la década de los 80 y aunque Jenna Ortega no lo menciona, creo que este movimiento de los brazos evoca perfectamente los movimientos de baile de Homero en la serie de los 60. Una de las referencias más evidentes es cuando los normies deciden arruinar el baile bañando a todos los estudiantes con pintura roja que mola perfectamente la sangre tal como sucede en Carrie. Solo que en dicha película, los bullies utilizaron sangre de cerdo real, por eso cuando Merlina se entera que es solo pintura, se queja de que ni siquiera pudieron conseguir sangre de cerdo real. Aunque, a decir verdad, esta sangrienta escena también me recuerda a la de la película de los Addams de 1991, cuando Merlina y Pericles se presentan en una obra y luego de simular herirse con espadas, terminan bañando a todo el público con sangre. Mientras Merlina se encuentra trabajando en su novela, la señorita Thornhill pasa a dejarle el libro de Frankenstein de Marie Shelley a lo que Merlina le responde que es su heroína literaria y Nemesis a la vez. Pero podríamos decir que con este libro, la normie básicamente admitió toda su culpa, pues más adelante nos enteramos que es ella quien despierta al Hyde y maneja sus cuerdas, además de que está construyendo a su propio monstruo a partir de partes de cuerpos que el Hyde ha mutilado para así poder traer de regreso a la vida a Crackstone. ¿Ahora ven las similitudes? Básicamente es la misma historia de Frankenstein. El tío Lucas es uno de los personajes más queridos de los Locos Addams y hace su gran aparición en el séptimo episodio. Este personaje ha sido interpretado por varios actores y su apariencia es básicamente la misma en todas las adaptaciones, incluida su capacidad de poder conducir la electricidad. Pero lo que llama la atención es que su historia de origen ha sido modificada modificada a lo largo de los años. En la serie de televisión, Lucas es presentado como el tío de Morticia mientras que en las otras versiones nos dicen que es el hermano de Homero al igual que en el show de Netflix. De cualquier manera, en lo que coinciden todas las versiones es que parece ser el tío favorito de Merlina, especialmente en este programa pues cuando Merlina se reencuentra con él es la única vez en toda la serie que la vemos con una sonrisa de oreja a oreja. Además de que le tiene muchísima confianza como para contarle sus planes y también es la única persona con la que se deja ver vulnerable. Tal vez la razón sea porque es con el único de su familia con el que se identifica. A lo largo de la serie se hicieron referencias a algunos personajes de la familia Adams, especialmente detalles de la serie de los años 60. Por ejemplo, en la oficina de la directora hay un enorme oso que hace alusión a Burr, el oso de la familia Adams que se encontraba en su sala de estar. Cuando Merlina descubre la biblioteca secreta se topa con un retrato de sus padres, lo que cobra relevancia es la silla de mimbre sobre la que están sentados y que además la foto está en blanco y negro porque fue uno de los elementos más icónicos de la serie original. Todos recordamos a Morticia sentada justo en medio de todos con su gran silla. Y por último tenemos a Ignatius It. No nos dejan muy clara cuál es su relación de este personaje con los Adams pero nosotros sabemos que es un evidente guiño al famoso tío Cosa, el personaje que básicamente es una bola de pelos. La pregunta es si lo veremos más adelante en la serie. No podemos negar que la interpretación de Gina Ortega como Merlina fue brutal al darle vida a un personaje cero expresivo pero admitámoslo lo que lo hace aún más increíble es que Gina prácticamente no parpadea durante toda la serie. La actriz contó en una entrevista para Tim Bowe que las primeras semanas grabaron una secuencia larga en la que no parpadeó en absoluto y a Tim Burton le encantó el resultado así que le pidió que de ahí en adelante no parpadeara más porque le gustaba esa mirada muy estilo Kubrick. No quiero ni imaginar cuántas gotas para ojos necesitó después de grabar cada escena. La segunda temporada de Merlina aún no ha sido renovada pero dejó tantos cabos sueltos que necesitamos otra temporada urgentemente y lo que veo a su favor es que Merlina ha roto un nuevo récord en Netflix. Pues con 341.2 millones de horas vistas en tan solo una semana después de su estreno se convirtió en la serie en inglés con más horas vistas destronando de su lugar a la última temporada de Stranger Things que consiguió 335 millones y que como todos sabemos fue un fenómeno. Consiguiendo así posicionarse en el primer lugar del top de Netflix en más de 83 países así que creo que ya sabemos lo que se viene aunque al tío Netflix le guste hacerla de emoción. Y es que necesitamos que nos expliquen qué pasará con Tyler quién será el nuevo director o directora de Nevermore pero sobre todo quién es el nuevo acosador de Merlina. Así que cuéntenme en los comentarios quién creen que será el personaje que le intentará hacer la vida imposible a Merlina en la segunda temporada si es que puede, claro. Por aquí abajo les dejamos todas las redes sociales mi nombre es Mariana nos vemos en el próximo Popcorn News.